La libertad de expresión y libertad de prensa en Nicaragua ha sido agredida. Medios destruidos, asedio, detención y exilio a periodistas, cierre de canales de televisión y otros espacios informativos han sido los efectos de la represión estatal. Lamentablemente hoy en día es difícil poder ejercer el periodismo independiente, el periodismo crítico en nuestra Nicaragua. Hemos tenido que salir a abandonar nuestro país precisamente por la represión que hay a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación e incluso pues nosotros los periodistas que somos la voz de los sin voz. Es momento pues ahora de decir basta ya la represión, basta ya a la censura, basta ya a esos obstáculos de la libertad de expresión. Hoy en nuestro país nos están como se dice al buen nicaragüense recetando cárcel o el exilio. Pero hemos preferido el exilio para poder contribuyendo a nuestra Nicaragua informando y dando a conocer las denuncias de las personas que lamentablemente no lo pueden hacer. Ante tantos atropellos a la libertad de expresión creo que en medio de todo esto tenemos una gran ventaja que son precisamente las redes sociales, las plataformas digitales. Y desde ahí nosotros podemos seguir en esta gran lucha cívica y en esta gran lucha por nuestra Nicaragua, esta gran lucha por nuestro pueblo de Nicaragua y que desde el exilio vamos a poder continuar haciéndolo aprovechando esta gran ventaja por supuesto. Así que seguiremos nosotros informando, seguiremos nosotros también dando a conocer las injusticias, pidiendo libertad para los presos políticos, libertad para nuestros colegas. Continuaremos denunciando a nivel internacional las amenazas y sobre todo el asedio que viven nuestros medios de comunicación ahora, porque estamos seguros que Nicaragua va a recuperar esa paz, esa tranquilidad y una verdadera reconciliación. Y eso lo esperamos que muy pronto pues Dios mediante nos lo regale. El riesgo de ejercer el periodismo produjo retenciones por parte de la policía, revisión y despojo de equipos de trabajos como el colectivo de Radio Darío y advertencias a los comunicadores por informar la verdad. Al quedarse en estos noticieros, la población no se informa de manera objetiva o la verdad. Y entonces es un vacío que ha quedado a nivel de toda la población, porque está coartada la libertad de expresión. La prensa independiente está amenazada y ante todo pues se violenta ese principio sagrado de que el pueblo tiene derecho a informarse, a informar y tiene derecho a saberlo todo. Sin embargo, en esta circunstancia donde se han cerrado más de siete espacios informativos y también revistas importantes donde estaba de por medio el pensamiento, la crítica constructiva, la verdad, la objetividad. Entonces eso se le ha arrebatado al pueblo, se le ha quitado ese derecho y se le ha quitado también el derecho a los periodistas de informar, de cumplir con ese sagrado deber, de informar a la ciudadanía con objetividad, con responsabilidad, con la verdad. El periodismo nicaragüense ha mostrado firmeza en defensa de la libertad de expresión y prensa ante el asedio, amenazas de cárcel y amenazas de muerte. Salir de tu país no es fácil dejarlo todo, sin embargo, era una decisión muy difícil escoger entre estar en la cárcel por delitos que nunca hemos cometido o venirte a vivir a una tierra donde prácticamente no conoces a nadie. Ha sido una decisión muy difícil, pero estamos confiando en Dios en que pronto vamos a regresar a Nicaragua una vez que haya un gobierno democrático, una vez donde se respeten los derechos humanos. Por el momento no le veo futuro a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, debido a que los derechos fundamentales de los nicaragüenses están siendo coartados por el gobierno de Ortega Murillo. Entonces no podemos hablar de un futuro, ni a lo inmediato, ni a lo largo plazo, pues porque se están violando los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de movilización, el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa, a la libre empresa. Son un sinnúmero de derechos que están siendo violentados, entonces el futuro es, yo miro, es un panorama negro para la prensa en Nicaragua, debido a que se inició con el cierre de varios medios de comunicación, entre ellos 100% noticias, un cierre arbitrario totalmente. Los intentos del gobierno por clausurar, acallar y desintegrar los medios de comunicación y el periodismo independiente empujan a la prensa nicaragüense a una nueva transformación. Definitivamente que el futuro inmediato es sombrío para los medios de comunicación independientes y para los periodistas independientes. Hay decenas de periodistas que hemos tenido que salir del país, otros están escondidos en Nicaragua, otros han decidido no hacer más periodismo, pero creo que en la medida que resistamos, en la medida que nos mantengamos convencidos de que nuestro trabajo es vital para lograr que la democracia vuelva a Nicaragua, todos los intentos y los atropellos, las amenazas, las persecuciones y la criminalización de nuestro trabajo van a pasar a segundo plano porque nuestro país va a agradecernos siempre haber estado al pie del cañón independientemente de las circunstancias. Suena trillado, pero en este momento lo que más nos conviene como periodistas independientes es estar unidos. La unidad entre el gremio que ha sido víctima de esta represión brutal, de esta persecución y de esta criminalización de nuestro trabajo debe estar unido. No importa quién firme una nota, no importa quién sea el autor de la nota, que sirva para abrir los ojos y para mantener informada nuestra audiencia, nuestra población. El periodismo de verdad no claudica y su aporte en la lucha cívica nicaragüense es un pilar por la libertad de prensa en nuestro país. La labor del periodismo independiente ha sido tremenda, te digo, yo creo que fuimos creando algunos espacios de comunicación muy importantes. Pues recuerdo cuando hace como tres años creamos un chat de periodistas para lograr la divulgación de las marchas campesinas. Y me acuerdo que, claro, eran comunidades muy alejadas, no había manera de que los periodistas pudieran llegar hasta allá. Y ese tipo de espacios de comunicación ahora se han convertido en espacios donde tenemos a 200 medios de comunicación nacionales, internacionales, organismos de derechos humanos. Y la verdad que fue una herramienta muy útil en medio de todas las barbarias que sucedieron de abril a la fecha, porque ahí se ponían las alertas de agresiones, las violaciones a derechos humanos, la barbaridad de los asesinatos de los estudiantes. O sea, se logró como multiplicar toda la denuncia que estaba ya sucediendo en redes sociales. La verdad de las cosas es que hay que decir, o sea, yo he visto el compromiso en los medios en situaciones muy duras. Me recuerdo cuando fuimos con los obispos en la caravana que fue a Samasaya. Yo nunca había sentido la sensación de entrar en una zona de guerra, porque realmente después de la agresión a Masaya fue horrible. O sea, uno entraba ahí y miraba a los paramilitares por todos los costados de la calle, los adoquines tirados, señales de las rafagueadas que habían dado, el ánimo de la gente. Y mirabas a los periodistas y los periodistas estaban ahí algunos vestidos prácticamente como en situación de guerra, ¿no? Con chaleco, antibalas, con sus cascos, pero siempre dándole cobertura. O sea, periodistas que han estado en situaciones muy duras como las que vivieron en la radio Darío, como las que vivieron, por ejemplo, los periodistas que estuvieron atrapados en la divina misericordia. O la barbaridad, ¿no? Como la que hicieron con Ángel Gaona, ¿verdad? La verdad es que es meritorio. Yo creo que el premio que recientemente le han dado al periodismo independiente nacional es más que meritorio. Y sin ese trabajo probablemente no habríamos logrado las grandes conquistas que hemos logrado a nivel internacional que nos han llevado a ver claramente que Ortega está aislado políticamente a nivel internacional. Y esa es una profunda derrota para el régimen que fortalece a los azulivlanos.